Música Que anda cachorritas y cachorritos Soy Diana Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video De Candling Y bueno antes que nada Déjenme decirles que empecé a jugar el juego Desde cero porque no me gustó Quedarme sin tinta Así que hasta aquí le dejé No he guardado Tendré que ser más cuidadosa con la tinta Porque algo me dice que la tinta es importante No sé por qué Les re que te juro que no hay guía para nada Y pues por eso mejor me decidí a arriesgar Empezar desde el principio Y hubo una cosa que no me había dado cuenta Hasta que volví a empezar Y fue que no le puse mucha atención Cuando habló el jefe Y dijo que podía ir a comer Antes de irme Así que regresé a la cocina y podía agarrar un pan Y estos son los objetos Con los que cuento actualmente Bueno Tengo una tinta Tengo un pan Y una vela Un pan Entonces Ahora sí Empecé a grabar ¿Dónde? Le dejamos Y pues no podemos salir Porque pues parece que Está cerrado Hay que buscar al dueño del lugar Y bueno Vas a sentir incómoda Entrar sin permiso Pero supongo que no tengo otra opción ¿Verdad? Yo diría Oh Ah Por favor Espera Ay un fantasma Veo gente muerta Yo Yo debo seguirla ¿En serio Debo seguirla? Parece que está cerrado Bueno Sigamosla, pero primero quiero investigar bien Parece que está cerrado ¿Aquí qué habrá? Bueno, creo que todo estará cerrado muy obvio No, no es nuestra casa Todo está tan oscuro Tendré que ir con cuidado Hay un Game Over, ¿verdad? Conociéndome Eso es capaz Híjole, no hay más Bueno, aquí parece que no hay nada Aquí creo que sigue Oh, sí pudimos entrar aquí Oh, ya estamos en el segundo piso ¿Se vieron? Estamos en el segundo piso ¿Podremos entrar? Uf, qué bueno Oh, esa puerta está abierta Pero vamos a investigar todo el lugar acá Ok Cerrado Cerrado Ok, está cerrado Cerrado ¿Cuántas puertas hay aquí? Por Dios Ok, todo está cerrado También voy a estar buscando Porque, pues A ver si encuentro más tinta Porque yo quería Si no puedo guardar Disculpe Parece que no hay nadie aquí Esta lámpara Es muy brillante Tomemos prestado esto solo por un poco Has obtenido lámpara Yay La vela en la lámpara Se desvanece lentamente Asegúrate de seleccionar La lámpara En el menú de objetos Para revisarla de vez en cuando Ok La vela en la lámpara Se desvanece lentamente Asegúrate de seleccionar La lámpara En el menú de objetos Para revisarla de vez en cuando Ah, ¿qué es ese sonido? Dios, vuelvo a decir Que va gente muerta Parece que alguien Caminó acá Oye ¿Qué? Una cucaracha ¿Qué habla? A la madre ¿Es una cucaracha? No soy una cucaracha Soy una Ligia exótica Oh Una cucaracha De los muelles Es bastante inusual Que una chica humana Venga aquí ¿Pero a qué has venido aquí? Vine aquí Para una entrega Pero La puerta se cerró Y ya no puedo Volver a casa Ya veo Me gustaría Poder ayudar Pero Oh, es cierto Si hay algo Que te gustaría preguntar Puedo ayudarte Voy a contestar Cualquier cosa ¿En serio? Gracias Ah, qué amable Cucaracha ¿Qué quieres preguntar? Acerca de las velas Acerca de la tinta Tu nombre No, creo que no La tinta es la que me importa A ver La tinta es necesaria Si alguna vez Necesitas hacer una nota De algo en el papel Si la usas varias veces Se acabará Así que ten cuidado Con eso ¿De acuerdo? Lo sabía Desde que Cuando Desde el otro video Que dije que quería guardar Y ya no Había tinta Otra vez Me quedé Ya, ya venía Pero bueno Con esto ya me quedó aclarado Aunque ahora Preguntemos por las velas Es mejor si tienes Una luz Al caminar Alrededor de esta mansión De lo contrario Te comerá Un ser glotón Que odia la luz Ah, Dios santo No puede ser ¿Será que ese glotón Son esos pasos Que están ahí? Si parece que la luz Está a punto de apagarse Debes Inmediatamente Cambiar la vela ¿Esto se refería Con la lápana? A ver Hay una vela En el interior Bueno Tengo esta vela De repuesto El pan Se ve realmente delicioso ¿Me lo como el pan? Bueno, no sé No sé ¿Qué onda con el pan? Hay tinta en el interior ¡Quiero más tinta! ¡Por Dios! Necesito más tinta Gracias, don Bucaracha Ah, miren Has obtenido tinta A ver, a ver Ah, ya tengo dos tintas Podré guardar dos veces Hay una llave En la pared ¿Has obtenido Llave de almacén P2? Es una silla De madera Todavía está cálido Qué miedo ¿Qué es esto? Has obtenido Memo de alguien ¿Lo leemos? ¿Se puede leer? Una nota escrita a mano Normalmente no soy así Pero parece que de nuevo He dejado la llave En mi bolsillo Mi falta de memoria Está empeorando Con cada año Quizás mis deberes Pronto lleguen a su fin Si no bloqueo La cerradura De esa pared La ama Probablemente terminará Reprendiéndome De nuevo Será una nota Del mar Yo dormo Amadillado O algo así Pero aunque es solo Un almacén lleno De polvo ¿Por qué sigue La ama allí? ¿La ama? ¿Será del almacén P2 De la llave Que encontramos? Vamos a dormir Vamos a dormir Aquí no hay más Aquí es para guardar ¿No? No, ya hasta me va a dar Cosa Este Guardar o no Guardar por la tinta A ver Voy a danzar un ratito más Tratar de avanzar Lo que más que pueda Antes de Guardar Pero ¿Dónde está El almacén P2? Hay que buscarlo Ah ¿Es aquí? ¡Qué rápido! ¿Utilizaste la llave Del almacén P2? Ah Un desgastado Escritorio Un tarro roto Un tarro roto El barril El barril es tan pesado Que no parece El imantable Una nota Nota del sirviente ¿Leer? Pues sí A ver Hoy terminé rompiendo El precioso florero Del amo Entonces inmediatamente Escondí el florero En un lugar Donde nadie Podría encontrarlo ¿Tendrá que encontrar El florero? El florero ¿Qué fue eso güey? Un oso de peluche ¿Ah? Girando de cerca Su vientre es un plano Sin relleno Las costuras de su boca Se están deshaciendo ¿Le metieron el relleno allí? Hay algo en el fondo Del tarro Has obtenido llave Del salón Ah huevo El diario de alguien A ver Pues ándale Ese goler Que recibí De parte de mi hermana mayor Tiene un Tiene un muy buen apetito Ese goler Siempre está vacío Como si su estómago Y su espalda Estuvieran unidos Así que siempre Le traigo en secreto Una fruta En la cocina Ah ¿De repente Termina ahí? ¿Se refiere a Este es un goler? ¿Será Este el goler? ¿A qué se refiere? ¿Traerle comida Al peluche? ¿Qué es lo que se habrá Escuchado? ¿Esta? Esta es La bodega Para el vino Hay un montón de vino Puesto en el estante ¿Sangre humana? Huay 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 Has obtenido vela ¡Wiii! Otra vela Huevo Que ven que siempre Es bueno investigar Siempre dijo Que debo de estar Checando Las La lámpara Pero bueno La lámpara No era usado Yo tengo Cuatro velas Supongo que Eso es bueno Pero creo que No leí bien Toda la nota Del sirviente Ok Entonces Inmediatamente Escondí El florelo Era un lugar Donde nadie Podría encontrarlo El amo Escondió Un cuerpo En un lugar Donde nadie Podría encontrarlo ¿Escondió Mi cuerpo? Ahora sí Leí bien Esa parte O sea que El amo Mató el sirviente Porque se enteró Que su jarro Lo rompió Y ahora tengo Que encontrar El cuerpo De ese sirviente ¿Eh? Y esto Esto supongo Que es el tarro ¿No? Ahora busquemos Donde abrir Con la llave Que encontramos Ahí Ah Es ahí Utilizaste La llave Del salón Aún está Tibio Coaiba Coaiba Has obtenido Vela Bueno Eso es bueno Estar obteniendo Velas No te parezca Particularmente útil Un delicioso Pastel de manzana Ay que rico Que es esto Un agujero Hay un agujero Y yo debo De entrar Pero primero Investiguemos Acá Manzana Es de aspecto Delicioso Llevar contigo Una manzana Ándale Esa puta madre ¡Basta! ¿Qué fue eso? Una olla Rota ¿Será que esto Me lo debo De llevar Al tal Buller ¿Será ese oso? ¿Será ese oso? Bueno Sorrimos De aquí Ahora Investiguemos Acá ¿Qué es esto? ¿No es nada? ¿No puede Entrar O algo ahí? No No se puede Entonces veamos Los objetos Que tengo Otra vez Tengo cinco velas Una lámpara Una manzana Oh ¿Será que la lámpara Puedo usarla ahí? O sea Se me acaba de ocurrir Al ver la lámpara ¿Será que es cuando Debo de usar la lámpara Para ver los agujeros? Los agujeros Que no puedo Este Ver O entrar O algo así ¿Lo intentamos? A ver Primero me voy a acercar ahí A ver Intentemos Pero usarla tantito Nada más ¿Ya se ha quemado La mitad La mitad De la vela Ay wey ¿Y cómo Lo hago Para reponerla? Ok Ok Eso se refiere De estarla Revisando No me debo De quedar Oscuras Por eso Es que Como estoy Brillando Es porque Estoy usando Una vela ¿No? A ver Vamos a darle La manzana A este Oso A ver Si es cierto Mi teoría Loca Ya Lo sabía Pero Debería El oso No voy tan mal A pesar que no Uso guía Insertar manzana En el animal De peluche A ver Un trozo De papel Emergió Del vientre Del animal De peluche Has obtenido Nota Del oso De peluche Órale Pues vamos A leerla A ver Gracias El oso Me dio Las gracias De nada Osito No hay nada Nuevo Acá Hay que buscar El cuerpo Del sirviente Entonces Que miedo Güey Que miedo A la madre ¿Dónde estoy? What Ah Que virga Hay agua En el interior Y aquí no tiene nada Una linda flor Mirando de cerca Hay un 3 Escrito en la maceta Hay un 2 Hay un 1 1, 2, 3 Y este no tiene número Entonces Hay un 4 1, 2, 3, 4 Hay un 3 2, 1 Esto de algo tiene que ver Va a haber como un tipo de acertijo Oh no Me quedé sin Me quedé sin Voy a Voy a morir Morí 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 No guardé Se me olvidó La vela Oh my god Ya ven No es jugar Con Diana Si no hay game over Bueno Chanda perder Se aprende No puedo creerlo Tendré que volver A hacer todo De nuevo Lo que ya había avanzado Creo que eso es lo malo ¿Verdad? Tener que hacerlo Todo de nuevo Entonces aguantenme Un poco Haré todo de nuevo Listo chicos Regresamos ¿Dónde íbamos? Íbamos a cambiar La vela Antes de que se me apague Sí Sí Cambiamos la vela Ok ¿Qué fue eso güey? What the fuck Ahora voy a estar viendo La vela La lámpara Cada rato Mi vela todavía Parece estar bien Ok A ver si que está cerrado Uy Está abierto Pero saben que Jovenecitos Creo que ya iré a guardar Porque me da cosa Aunque me vaya a doler Lo tengo que guardar ¿Dónde guardo? Aquí No No Chivo tres Y veamos A comprobar la tinta Disminuyó Creo que no Tenía dos exacta Ahora tres No Creo que ya tenía tres Y disminuye Y la lámpara Se ve que todavía está bien Bueno pues Hasta aquí La dejamos Porque si me voy Metiendo 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 No No vaya a pasar Al menos ya guardé Y ya Ya no No va a pasar Nada Entonces pues Me despido Este juego está bien Bien interesante Uy Que se le cayó Esto a mi micrófono Bueno pues Me voy Cachorritas y cachorritos Me despido Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Y para ver Que más me depara Este juego tan raro Así que pues Matane Adiós Gracias por ver el video.